Noticias relacionadas la misteriosa desaparición de Mirela, de 17 años, en Donostia, hace 10 días que dijo adiós en su trabajo el despido de la periodista Puri Beltrán por la SER, denuncia que era una falsa autónoma alerta en Doña Manolita, obligada a cerrar el día de antes. De la lotería con sus clientes en la Puerta Ángel Vázquez, concejal de compromiso en el ayuntamiento de Buriasot, Valencia, ha sufrido una agresión homófoba en Valencia, cuando dos individuos le han insultado y le han pegado una paliza, según ha explicado en su cuenta de Twitter. El suceso ocurrió por la noche. El Edil relata que cuando estaba buscando el coche tras cenar con sus compañeros de máster se cruzó con dos energúmenos que le dieron una paliza mientras proferían insultos como, marica asqueroso, y que le partieron el labio, las dos cejas y las gafas. El concejal señala que su delito fue salir a cenar con unos compañeros y llevar el pelo largo, y afirma que, aunque podría haber sido peor, tiene un pequeño derrame ocular y el labio inflamado, está asustado. El ayuntamiento de Buriasot, a través del alcalde, Rafa García, ha condenado la agresión homófoba en un comunicado y ha manifestado que es inadmisible la violencia de cualquier forma, pero todavía es más inadmisible la violencia por cuestiones de género o sexo. Inaceptable El alcalde ha señalado que los intolerantes no tienen cabida en la sociedad donde hombres y mujeres deben poder andar por la calle con total seguridad a la hora que deseen sin tener miedo o estar condicionados por su aspecto físico o condición sexual. Compromiso A través de un comunicado, ha condenado la agresión homófoba sufrida por su compañero, que fue, atacado con total impunidad en Valencia, por un grupo de personas al grito de, maricón de mierda. Según el comunicado, el odio y la intolerancia no tienen cabida, en la sociedad valenciana. Rechazamos y lamentamos que dentro de nuestras instituciones haya políticos que con sus discursos homófobos, machistas y racistas, legitimen la violencia y fomenten el odio contra las personas por razones de orientación sexual, de género o de color de piel, añade la nota. Compromiso Compromiso Recuerda que, según los datos del Observatorio Valenciano contra la LGTB-fobia, el número de agresiones por motivos de orientación sexual e identidad y expresión de género en la comunidad valenciana en 2019 hectáreas, ha aumentado un 43% respecto al año anterior, una preocupante situación que hay que detener con urgencia, no permitiendo que se dé ni un paso atrás en la defensa de los derechos humanos. Por este motivo, Compromiso anuncia que presentará iniciativas en les Cors Valencianes y otras instituciones para condenar estas agresiones eléget bifóbicas e instar al Gobierno Central a aprobar una ley LGTBI estatal que desarrolle medidas contra los delitos de odio y la discriminación de las personas LGTBI Contra, LGTBI fobia, tolerancia cero, finaliza el comunicado.